¿Qué son los pacientes que sufren de trastorno afectivo bipolar? Afortunadamente, en la actualidad, los pacientes que sufren de trastorno afectivo bipolar pueden acceder a un tratamiento. Un tratamiento cuyo enfoque multidisciplinario ha mostrado los mejores resultados en restablecer la calidad de vida de nuestros pacientes. Incorporar aspectos biológicos, aspectos psicológicos y aspectos sociales es lo que garantiza que aquellos pacientes puedan desarrollar su ciclo de vida en forma normal, obtener trabajos, estudiar, etc. Si bien el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad crónica, es una enfermedad controlable. ¡Gracias!